¿Qué onda? ¿Cómo están? Mi nombre es Pedro Castellón y les vengo a presentar este nuevo video. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. No sé en qué momento me estén viendo, pero bienvenidos a este nuevo video y muchas gracias por estar aquí. Antes de comenzar con este video, que es la segunda parte de compritas que he hecho de Bratz, no olviden suscribirse por aquí abajo, corran, corran en el botoncito rojo, corran, corran. También darle click a la campanita para que YouTube les mande notificación y ustedes no se pierdan ninguno, ninguno de mis videos. Y así mismo regalarme muchos likes, muchos, muchos, muchos. Y también compartir este video por si alguien más ve alguno de mis videos y les gusta o algo por el estilo. Y pues sin más que decir, este... ¡Ah, no! Espérenme. También vayan a seguirme en mis redes sociales. Como pueden ver, estoy utilizando esta playerita que me la hizo mi amiga Annalie en su página. De el tintero Sublimaciones. Ella hace ahí playeras, hace también tazas, hace varios, este... Varias materiales, varias cosas que podemos utilizar al día a día. Se los dejo aquí en la cajita de descripción su página de Facebook para que vayan y vean todo el material. Trabaja muy bien, también hace etiquetas y muchas cositas. Vayan y díganle que van de mi parte para ver qué pueden comprar por ahí. Y... Pero ella me hizo esta. Por aquí también les dejo mis redes sociales en honor a mi playera que es de TikTok. Este... Aquí les dejo cómo se llama mi canal de TikTok. Bueno, mi cuenta de TikTok, igual que mis redes sociales. Y bueno, muchas gracias por estar aquí en la segunda parte de comprando cosas de Braps. Oh, también muñecas Braps. En esta ocasión les voy a mostrar tres muñecas... Ah, tres. Bueno, son dos muñecos y dos Braps. Dos Braps Boy y dos Braps. Que conseguí. Una de ellas ya no va a ser parte de mí, pero pues se las voy a mostrar. Y también compré algunos accesorios. También les voy a mostrar los accesorios. Y pues, bienvenidos. Vamos a comenzar. La primera que conseguí es esta muñeca. No la voy a abrir porque esta la quiero vender porque necesito dinero. Sí, necesito dinero, ¿verdad? Es una Jasmine. Aquí dice que es de... Rock, algo así. Pero no sé, viene acá. Y entonces, este, pues esta la voy a estar vendiendo. Les voy a dejar unos videitos por acá o por acá. Porque, pues la verdad, este sí está muy bonito y todo. Pero, pues, necesito dinero. Y luego conseguí también a unos Braps Boy. Si pudieron ver en el video pasado que ya había este... Que ya tenía a unos Braps Boy. Creo que estos también ya son de los mismos que había conseguido. Pero, da la casualidad que estos creo que son de nuevas generaciones. O sea, como de los últimos que están sacando. Porque se me hace muy diferente su cara a la cara de los primeros que compré. El primero es este. Creo que este es Dylan. La verdad, no sé cuáles son los nombres de los Braps Boy. Pero, tengo a este hermoso. Viene con zapatitos. Viene con su reloj. Viene con su collar. Viene con una playera. Esta sobre camisa. El short. Y está precioso. Este sí viene así como que medio despeinadito. No como los del video pasado que venían acá bien lambiditos. Muy padre. Pero, pues, este es uno de ellos. Y luego, también tengo a este de cabello castaño. No sé si este es Dylan o el güerito. No sé. Ustedes déjenme aquí en los comentarios. Que Braps Boy es este y el pasado. Y los que ya les he mencionado en los otros videos. Tengo a este. Trae una playerita de rayas. Este también trae. Este trae una pulsera como de conchitas. Trae un reloj. Trae su collar también. Y este trae unas sandalias. Su short y la playerita. Y, pues, está muy guapo. En la vez pasada, en el video pasado, les mostré que conseguí a Chloe y a Jasmine dos veces. Una porque me la regaló mi hermana. Y la otra la conseguí junto con Chloe. Entonces, andaba buscando. Y yo quería a... Quiero las cuatro. No importa que no sean la primera generación del 2001. Pero me gustaría tener a las cuatro. Y, gracias a Dios, encontré a Sasha. Miren esta hermosura. Necesito bañar. No he bañado. Ese quiere hacer otro video de cómo restaurar el cabellito. Este no creo que se le restaure muy bien. Porque es como tipo chino. Pero miren qué hermosa Sasha. Su piel morena tan hermosa. Y, este... Está... Todo, todo lo que he conseguido ahorita. Lo he conseguido en... Este... En la... En la página de Facebook. Todo. Solamente esta, ¿no? Esta sí la conseguí. En unas segundas de... Por mi casa. Así como que la vi. Dije... Oye, es Jasmine. Y la compré. Pero, pues, les digo que la voy a vender. Si alguien la quiere, vaya a mi Instagram. Y mándenme un mensajito. Por aquí les dejo mi Instagram para que vayan. Y, pues, esta es mi Sasha. Es tan preciosa. Hermosa. Y, este... Pues, vamos con los accesorios. Y, bueno, con estos dos muñequitos. Se los voy a poner por aquí. Con estos dos Brats Boy. Me venían con lo siguiente. Venían sus dos zapatitos. Venía con su mochilita. Con este suéter. Su cepillo. Y... Esta playerita roja con azul. Después contacté a una muchacha en Facebook. Y me dio todo esto. Lo voy a separar por ropa y zapato. En esta bolsita venían uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve pares de zapatos. Y son estos. Estos son para Brats Boy. Vienen estos taconcitos. Se los pongo así para que lo vean. Vienen estas botitas. Que están divinas. Vienen estos taconcitos dorados. Vienen estos taconcitos dorados como con piedritas azules. Vienen estos patines como para patinar en hielo. Vienen estas dos patitas así como andar descalzas. Estos dos zapatitos que no son del mismo color. Pero con una pintadita de alguna pintura igual. Quedan perfecto. Y vienen estos zapatitos como de las Bratzila. Creo que eran Bratzila cuando empezaron a salir. Pero pues también. Si los dejo así o los puedo pintar. También venía este pantalón para un Bratz Boy. Venía esta chaquetita. Y viene con su pantaloncito. Se ve muy cute. Es como una vaquerita. Viene también este pantaloncito de cuadritos. Es que me encanta. Esta chaquetita color morada. Como lila. Esta color blanco. Hay que lavar todo esto. Recuerden. Viene otro pantalón. Así como muy vaquerito. Si se fijan. O sea como que este lado es un color. Y de aquí otro. Por eso hay que pintar. Hay que perdón. Hay que lavar la ropita. Viene también esta blusita. Está muy bonita. Muy Bratz. Muy pequeñita. Viene de accesorios. Viene esta mochilita. Que si se abre. Y creo que trae algo por acá. Trae dinero. Bueno. Creo que es dinero. Si trae dinero de 100 pesos. Miren. A ver que más trae. Si trae mucho dinero. Miren. Dólares en verde. Viene también estos lentes. Como de esquiar. Algo así. Y por último. Viene esta faldita roja. Muy muy Bratz. Por todo eso que me dieron. Zapatitos. Y esa ropita. Me salió la bolsita. En 100 pesos. Y bueno. Pues espero que les haya gustado. Mucho este video. Como ya les mencioné. Uno. Si tiene dinero. Pues lo gasta en lo que quiere. Si no lastima. O no le hace daño a alguien. Entonces. Todas las compritas. Que yo he hecho. No es con el afán. De estar diciendo. Yo tengo dinero. Yo lo gasto en lo que sea. Yo sé que a lo mejor. Mucha gente me va a decir. Son compras innecesarias. Bueno. Cada quien. Hace compras innecesarias. Cuando quiere. Y cuando puede. Entonces. A mí me empezó a llamar mucho la atención. Las Bratz. Hay miles y miles. De muñecas. De accesorios. Y muchas cosas más. Pero yo solamente quería juntar. Pues las cuatro monitas de estas. Y si pudiera encontrar. Las Bratz del 2001. Pues me encantaría. Con eso yo sería feliz. Sin más. Sin menos. Pero he estado buscando. Todo también es de segunda. Aunque sea de segunda. Por simple hecho de ser Bratz. Sale un poco más caro. Pero pues. Ya saben. Ustedes son libres. De escoger. Y gastar su dinero. En lo que ustedes quieran. Y pues. Sin más que decir. No olviden. Que nada es para siempre. Que los quiero. Con todo mi corazón. Que si tienen a alguien. A su alrededor. Díganle lo mucho. Que lo quieren. Lo mucho. Que lo aman. Cuanto lo necesitan. Todos los días. Mándale un mensajito. O si esa persona. Que te gusta. No les he escrito. Mándale un mensajito. Dile. No te olvides de mí. Yo no me olvido de ti. Y hay que ser cursos. En esta vida. Los quiero mucho. Nos vemos en un próximo video. Vayan a seguirme. A mis redes sociales. Y dejarme allá. Sus comentarios. Que van de este video. O de otro video. No importa. Pero. Síganme en mis redes sociales. Vamos a crecer. Juntos. En familia. Los quiero con todo mi corazón. Y nos vemos en un próximo video. Nos vemos. Yo soy Pedro Castellón. Y me despido. Hasta la próxima. Bye. Adios.